Hola, ando buscando a la dueña de este collar. Si tu nombre inicia con la misma letra, el collar es tuyo. Serica. Ay, no. Gracias. Hola, ando buscando a la dueña de este collar. Solo dime tu nombre y si es con la misma letra que inicia. ¿El? Ay, no. Mira. Ah, ok. Gracias. Hola, ando buscando a la princesa de este collar. Solo dime tu nombre y si inicia con la misma letra que el collar es tuyo. ¿Cómo? El semanito. No. Gracias. Hola, ando buscando a la dueña de este collar. Solo me tiene que decir su nombre. Y si inicia con la misma... ¿Guadalupe? Sí. No, mire. Gracias. Hola, ando buscando a la dueña de este collar. Si tu nombre inicia con la misma letra es tuyo. No, mi nombre es tuyo. No, tu nombre es tuyo. Con Abril. ¿Eh? Abril. Ay, no, mira. Gracias. Disculpe, ando buscando a la dueña de este collar. Solo me tiene que decir su nombre. Y si inicia con la misma letra del collar es de usted. No, no es mío. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Rosalía. Ay, no. Yo no lo canto con duda. Chicos, ando buscando a quien regalarle este collar. Solo me tiene que decir su nombre. Y si inician con la misma letra que el collar es de ustedes. ¿Cómo se llama? Elizabeth. Elizabeth. ¿Tú? Jonathan. Jonathan. ¿Y tú? Jonathan. David, te lo llevaste. Se lo llevó. Mira, David, es tuyo. Agárralo. Si te llamas, David, puedes agarrar el collercito porque la cajita es mía. ¿Está bien? Para que se lo des a la novia o te lo pongas tú. Gracias. 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 Hola, andamos buscando a la dueña de este collar. Solo me tienes que decir tu nombre. Y si inicia con la misma letra, es tuyo. Me llamo Diana. No. Gracias. Hola, andamos buscando a la dueña de este collar. Solo me tienes que decir tu nombre. Loemí. Ay, no. Mira, tenía que iniciar con la misma letra. Gracias. Hola, ando buscando a quien regalarle este collar. Solo me tienes que decir tu nombre. Y si inicia con la misma letra, es tuyo. Mariana. No. ¿Tú? No sé. ¿Y la niña? Lorela. No, mire. Muchas gracias. Ay, yo también soy contrarosa. Disculpe, ando buscando a la dueña de este collar. Solo me tienen que decir su nombre. Y se inicia con la misma letra es de usted. Yo estoy. Solo su nombre. Tania. ¿Tania? ¿Y tú? Victoria. Ay, no, mire. Gracias. Gracias. Hola, ando buscando a la dueña de este collar. Solo me tienen que decir su nombre. Su nombre es todo. Y se inicia con la misma letra es tuyo, es oro. Hola, andamos buscando a la dueña de este collar. Solo me tienes que decir tu nombre. Y se inicia con la misma letra puede ser tuyo. Será tuyo. ¿Tu nombre cuál es? Ay, no puedo. ¿No puedes decir tu nombre? Me llamo Alexis. Ok, mira, no... Gracias. Hola, ando buscando a la dueña de este collar. Vieneторita la dueña, la dueña del mechose de la dueña del heart". ¡Suscríbete al canal! A su popcorn. ¡C?? ¡Si pares! Sí, la... Gracias por ver el video